Buenas tardes, en la sesión de hoy las bolsas europeas han reaccionado positivamente ante el acuerdo de Grecia que ha propuesto a sus acreedores privados recomprar deuda con rebajas del 60%. También ha impulsado en las bolsas el buen dato del PMI de China que se aceleró por primera vez en 13 meses en noviembre. No obstante, el mal dato del ISM de Estados Unidos ha moderado las alzas en las plazas europeas y nuestro selectivo ha cerrado en negativo. En concreto, el IBEX 35 ha caído al cierre un 0,57% hasta 7.889 puntos, en positivo solo ocho valores liderados por Endesa con un repunte del 2,79% hasta 16,04 euros y le sigue a Cerinos con un rebote del 2,60% hasta 8,02 euros. En el lado de las caídas CaixaBank con una resta del 2,89% hasta 2,85 euros y Avengoa con un retroceso del 2,70% hasta 1,98 euros. En Europa ha liderado las alzas al cierre el DAX alemán con una suma del 0,40% hasta 7.435 puntos, le sigue el K40 parisino con un repunte del 0,26% hasta 3.566 puntos, las alzas más tímidas han sido para el Futsi 100 del 0,08% hasta 5.871 puntos y la media europea el Eurostox 50 ha cerrado con una subida del 0,26% hasta 2.581 puntos. ¡Gracias!